En varias etapas será resuelta la problemática de aguas residuales que afecta a la colonia Prados de Misericordia y alrededores, luego de un acuerdo entre fuerzas vivas y autoridades municipales, pactado este viernes. La primera etapa es la próxima semana, vamos a hacer un recorrido con la población, ya hicimos un recorrido con ellos, nos acompañaron haciendo un estudio topográfico, lo cual el estudio topográfico, el resultado fue que las pendientes son negativas, no funciona la gravedad y pues la próxima semana haremos un recorrido para definir a dónde vamos a modificar el rumbo del tubo, que eso es lo que queríamos el día miércoles y la siguiente etapa es la licitación que se va a iniciar para la compra de la segunda bomba y también para la próxima semana nos vamos a reunir con unos empresarios de la zona que nos van a apoyar con la reparación de una bomba sumergible para que antes de que finalice este año ya hayan dos bombas funcionando y esté la modificación del rumbo de esta tubería y pues gracias a Dios la población entendió, nos comprometimos con ellos, ellos también se comprometieron con nosotros en apoyarnos y también con la salvedad de que si no funciona pues vamos a buscarle otra alternativa. Y es que moradores así como líderes comunitarios celebran la respuesta por parte de la comuna ceibeña ante la incómoda situación que ha persistido por varios años consecutivos. Va por buen camino con nosotros y agradeciendo al alcalde de la ceiba también que está preocupado por la situación y le dio orden a él que saneara bien todo y vamos por buen camino, gracias a Dios. Entonces andamos bien con la comunidad, están contentos y va a ver cuándo los reunimos de regreso. Beneficiará a todos, beneficiará a la colonia Los Ángeles, beneficiará a otros comerciantes, beneficiará también a los pescadores que pasan por aquí y no digamos al batallón de la naval también que está por aquí, a muchas personas, a muchos comerciantes beneficiará esta posible solución que se va a ir dando con el proceso que vamos poco a poco. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.